Y como ves, si yo le canto al micro lo que es Fumo para relajarme y quitarme ese pincho estrés Y como ves, si siempre en el anzuelo cae el pez No critiquen mis canciones si no sabes y no ves Es el Kevin Alanis, con el chato Vengo de un barrio peligroso y diferente Donde hay muy poca gente pero todas malvivientes Lugar de agua caliente represento porque es donde yo he nacido Y si estoy donde me encuentro no te molestes conmigo De una vez te lo digo, no repito a cada rato Hoy me puse en modo avión, si me voy a llegar muy alto Cuando doy mal salto tengo piedra en el zapato Con toda la clica yo me drogo a cada rato Kevin junto con el pinche chato Muchos se comparan pero al chile son novatos No le ponen sentido putos a sus garabatos Tronando las cabezas y zumbando en aparatos Fumamos notas siempre por guatos Torcido como cheto con estos pinches vatos Saca el toque, saca el talco La pupila alterada porque está mi mente en blanco La mente se alucina por cada hoja que yo arranco La mirada bien roja como un tiro con el franco Y como ves, si yo le canto al micro lo que es Fumo para relajarme y quitarme ese pinche estrés Y como ves, si siempre en el anzuelo cae el pez No critiques mis canciones si no sabes y no ves Y como ves, si yo le canto al micro lo que es Fumo para relajarme y quitarme ese pinche estrés Y como ves, si siempre en el anzuelo cae el pez No critiques mis canciones si no sabes y no ves Fumo y escribo para olvidar cicatriz Ando bien prendas, ando bien feliz ya Con el Kevin Alanis Checa nomás como lo demuestro aquí Me la fleto y lo demuestro Me respetas, te respeto Me respetas, te respeto Recuerda que el alumno siempre supera al maestro Vengo de cero, hago lo que quiero Me vale verga, me gasté mi dinero En puro mugrero, chamorro verguero Solo con la gente culera, me porto culero Sordo, mucho, ciego, loco, no lo niego Si me aferro porque yo sé que puedo No tengo miedo, pues todo lo que venga Vengo más recién, no hay quien me detenga Muchos me critican cosas que me valen verga Cosas que me valen verga Cosas que me valen verga Me la paso de prendido Yo soy el chido El malquerito Ya están, ven, ya me conocen Yo me la paso, tose y tose Mejor ni me roce Mejor ni me roce Somos la verga y ya nos conocen Soy ese morro Que viene de cero Representando Puebla y Moreno ¿Cómo ves? Si yo le canto al micro lo que es Fumo para relajarme y quitarme ese pinche estrés ¿Y cómo ves? Si siempre en el anzuelo cae el pez No critiques mis canciones Si no sabes y no ves y como ves Ya Ya Es el chato Señor Navidad encuentro recordando Cáer Gráin puisquina